Hola, hola profe, ¿qué tal? ¿Qué tal, profe? Bienvenido, buenos días, Jorge Eliezer López para Buenos Días Deporte. Gracias por dejarnos ver la práctica, lo primero, profe. Cuando quieras, no hay ningún problema. Gracias por dejarnos ver la práctica y el interrogante va dirigido precisamente a lo que alcanzamos a ver, porque primero se hace un ejercicio con dos grupos, una tenencia a la pelota, una reacción fuerte, máximo dos toques, pero con proyección siempre atacar y de perfilarse, lo que le escuchamos al profesor Francisco Najera. Luego vino la práctica de fútbol, en fútbol reducido. ¿Usted vio que el equipo respondió ese ejercicio que se hizo previo? Y por lo menos eso es lo que espera, porque también le escuchamos a usted decir a Jaguares, hay que ganarle, y allá tenemos que ir a ganar. El ejercicio va encaminado precisamente eso, a tener la pelota, perfilarse bien y a querer siempre ir a atacar. Gracias. Lo vamos a dejar mirar pero no escuchar, ¿no? Sí, uno, yo creo que todos intentamos eso, entrenar y después poder jugar como uno entrena. En mi caso siempre le digo a mis jugadores que el día que no esté presente algo de lo que voy a decir, que ellos me reclamen. Nosotros en el entrenamiento tiene que estar presente la pelota, fundamentalmente el rival y el compañero. ¿Qué es lo que vamos a hacer el sábado o domingo o miércoles o lunes, como viene ahora? No sabemos, antes decíamos siempre domingo. Y está presente. Hoy en los ejercicios buscamos algunas consignas de dos conceptos que consideramos fundamentales para el equipo, que es la tenencia de la pelota pero siempre perfilados hacia el arco rival, tratar de ir hacia adelante y no hacia atrás. Y después la recuperación tras pérdida, entonces ponemos un par de consignas que cubran eso y después llevarlos a cabo en el espacio reducido ya del partidillo. Sí, estamos en ese camino y ojalá que podamos decir que jugamos como entrenamos, que eso sí que es difícil. Profesor Alfredo Arias, muy buenos días. Cristian Camilo Ortiz para Plata Deportiva. Profesor, ¿qué análisis tiene usted de Jaguaret de Córdoba, un rival que el local se hace muy fuerte y cómo afrontará el tema del clima en la ciudad de Montería? Muchas gracias. Bien, sí, tú lo dijiste, es un rival que se hace muy fuerte del local y que el clima influye y no hay que escaparle también. Colombia tiene esa variedad de climas, de diferencias en las variables de clima y de altura que hace que uno aprenda acá, ¿no? Uno tiene que aprender a manejarse con eso y a competir. Jaguaret cambió de técnico la fecha pasada. Entonces, claro, siempre hay un revulsivo en ese sentido, porque el que no está jugando quiere que lo vea, porque el que lo ponen quiere mejorar su actuación, por un montón de factores que a veces nos sacan a los técnicos y resulta en un cambio justamente para que en esos primeros partidos se vea eso. Después es difícil de mantener, ya es una cuestión de que habría que hacer un análisis, qué técnicos han cambiado y que después en el tiempo se haya mantenido esa victoria de los primeros partidos. Si no es una excepción a la regla, capaz que si hicieran un estudio a eso no habría tanto cambio de técnico. Pero bueno, como hoy la moda es esa, perdemos y hacemos encuestas a ver si se debe ir el técnico, hay que amoldarse y hay que aceptarlo. Es un mundo nuevo en el cual los mayores tenemos que aceptarlo. Y lo del clima, ya te contesté las dos, ¿verdad? Gracias, profe. Profe, buenos días. Juan Carlos Árez Isábal de Al Rojo Vivo Radio de Ondas de la Montaña. Profesor, de pronto en esta rotación de nómina que usted aplica, ¿ha notado o le ha parecido, no sé si lo ha visto así, por eso le hago la pregunta, que de pronto alguna combinación de jugadores le resta explosividad, le resta velocidad al equipo? Me refiero especialmente a jugadores de los que ubican la primera línea volante, Loaiza. Es decir, que cierto jugador combinado con el otro puede ser más beneficioso para el equipo. No sé si usted lo ha visto así, de esa manera, para, digamos, potenciar el rendimiento del equipo afrontando el rival que toque enfrentar. En ese caso, para el caso que viene, Jaguares. Muchas gracias. Me viene bien la pregunta suya para aclarar, yo no sé si llamarle rotación, porque la palabra rotación es como que naturalmente yo roto el equipo, pero tiene una explicación, o sea, no es rotación, es cuidado de las fuerzas, para que en el próximo partido yo pueda enfrentar al equipo rival con las mismas fuerzas. Ahí va, la regulación de carga, el prestar atención a un equipo multidisciplinario que tiene Medellín y que tienen casi todos los equipos hoy día, con los GPS, con los analistas, con la software que hay para atender. Hay un montón de análisis y de variables que te llevan a rotar o a cambiar algunos jugadores, pero que yo no elijo hacerlo, porque hay técnicos que yo recuerdo que elegían hacer eso por salud, para salud, vamos a decir, de que todos se sientan involucrados, era la explicación, me acuerdo de algunos técnicos que decían, ¿verdad? Y que también es muy bueno ese factor. Si uno tiene a todos contentos, la tarea del entrenador es más fácil, ¿no? Y es menos dolorosa, porque no hay duda que elegir 11 es una tarea que seguramente es por la que nos eligen y nos tienen en esta posición, gestionar esos que no entran entre los 11 o entre los 18, es una tarea a tener en cuenta. Pero no lo hago justamente por tener conforme a todos, o porque elijo hacer la rotación porque a mí me gusta. Lo hago justamente porque enfrentamos un campeonato en el cual nosotros prácticamente hemos jugado cada tres días, algunos dos días, solo dos días de descanso y volvimos a jugar, ¿verdad? Viernes y el lunes volvimos a jugar. Y si uno presta atención a una de las materias que nos enseñaron cuando hicimos este curso o cuando cualquier persona mira para adelante y se dice planificación, tiene que ver esas fechas, en qué lugares va a venir, en qué cancha, con qué clima, y entonces tiene que tratar de tener la misma fuerza que tuvo en este partido, en este, la misma velocidad, el mismo... Y ahí voy a lo que me preguntaste. Ningún jugador es igual al otro, ¿verdad? Ningún jugador es igual al otro. Como ningún partido es igual al otro. Como ningún momento de partido se repite. O sea, si yo quisiera, o si se diera, que jugamos contra el mismo rival, diez veces, son diez partidos diferentes. No se va a repetir ninguna acción, miren lo que les digo, ninguna acción se va a repetir igual a la otra. Y eso es lo que tiene de rico este juego. Que es infinita las combinaciones y son infinitas los resultados que dan de enfrentar a un rival once contra once con los cambios, si hay expulsión, si no hay expulsión, si vas ganando a los cinco minutos, si vas perdiendo a los cinco minutos. Son tan variadas las cosas que nada se puede hacer igual. Entonces, me extendí para contestarte la pregunta, para decirte, no va a funcionar, claro, Loaiza igual que X o X al lado de Torres o el otro. No van a funcionar igual porque son diferentes ya. Ellos como ser humano, como ser deportivo, como futbolistas son diferentes. Entonces, pretender que el equipo va a funcionar igual todos los partidos y que va a ser igual es imposible, no se da a ningún lado. Lo que sí se da, es que alrededor de una idea de juego, esa idea nuclea, ponele, cinco grandes conceptos, no cambias eso y entrenás sobre esos conceptos, el equipo empieza a mostrar seguramente patrones de conducta que llevan a repetir funcionamientos. Es lo que intentamos nosotros los técnicos con nuestros equipos. Tratar de que el equipo empiece a jugar de una manera y que aunque haya variantes estratégicas, tácticas, físicas, cambio de nombre, haya una idea que se repita, ¿verdad? Como siempre les digo, disculpe porque me extendí en la respuesta. Profesor Alfredo Arias, le habla Juan Pablo Rajiménez de aquí en 3D MUNER, Ismán Radio. Profe, ¿cómo va la construcción de la nómina? El tema también de que los jugadores ya se encuentren en el terreno de juego, el tema colectivo, los delanteros como Ponzi y Brian León acoplándose a ese día de juego. Gracias. Los jugadores están muy bien. Estamos recuperando jugadores que desde que llegamos no hemos podido contar con ellos, como Ibargüen, Pardo, Ricaute. Se nos sumó ahí a eso que sintió una molestia el otro día del partido y por eso el cambio último de Deiner Quiñones. Tuvimos, bueno, la lesión de John Palacios, el golpe que tuvo en la rodilla en el partido de Águilas, pero están bien, están bien. Monsalve, perdón, me olvidaba de Monsalve, que la verdad que lo había hecho muy bien en los minutos que entró. Bueno, sí, Monsalve también tiene ese problemita, ahí tenemos esa, pero tenemos una nómina que creo la estamos gestionando para poder llegar a Jaguares bien. Bien, acá lo importante es que nosotros venimos de perder cuatro puntos. Nadie me hace la pregunta, no la voy a esquivar y la voy a decir antes que nosotros tenemos que saber, y ese es el mensaje, que nosotros venimos de perder cuatro puntos porque perdimos dos con Águila en el último minuto prácticamente. Y el otro día en un partido que creo que tuvimos favorable para ganar, también hicimos las cosas en determinado momento mal como para no ganarlo. Y cuando digo hicimos, es plural, y soy yo, ¿no? También, nosotros, todos hicimos para no ganar. Bueno, tenemos que ir a Jaguares a recuperar esos puntos, respetando al rival, sabiendo que nos vamos a enfrentar a lo que dijo el compañero de ustedes, la climatología, una cancha difícil, pero nosotros vamos a ir en busca de esos tres puntos. Profe, buenos días. Sebastián Estrada para Ondas de la Montaña. Sebastián. Profe, con respecto a, o enlazado con la pregunta anterior mejor, donde usted dice que ningún jugador es igual a otro. Sí. Pero por lo menos, ¿qué similitudes encuentra en los hombres que recupera del departamento médico para reemplazar a los que desafortunadamente hoy se lesionan y no sabemos cómo van a estar, cómo encajan en el engran, en el sistema del equipo, que por demás es ofensivo, para que no se caiga el sistema de juego con el equipo que usted quiere confeccionar, profe, o que está confeccionando? Gracias. Sí. El otro día, por una decisión mía, porque las decisiones son mías, hacemos unos cambios y dejamos un cambio solo y nunca pensé que Deiner se iba a lesionar o alguno de los delanteros. Uno, es difícil yo creo que un técnico diga, ¿y si se me lesiona este? No, 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 al contrario, hasta trata de no pensar. Y ya transcurrido el partido como iba, pensé que Deiner estaba bien y que podía darnos algo, y ustedes vieron, se nos lesionó. Y tuve que echar mano a un defensa, que es Chaverra, y pasar a Orejuela a esa posición. En las posiciones que se nos han caído algunos ahora, está volviendo Ibargüen, por ejemplo, que podría suplir a Monsalve, no en la misma característica, no en la misma posición, pero sí en el caduado al ofensivo que le podemos dar al equipo. Y como digo, Orejuela también nos puede dar una mano en ese sentido, si Deiner también no está. Y tenemos jugadores ahí que han estado ingresando. Plata seguramente va a tener más minutos de los que viene teniendo. Hemos tratado de graduar su proceso de incorporación al equipo, porque venía mucho sin jugar. Y en jugadores de la característica física de Plata tenemos que cuidar eso. En otros de repente no, pero Plata es un jugador explosivo, que necesita al 100% su capacidad física, porque si no hasta riesgo de lesionarse tiene. Y por eso lo hemos ido graduando. Yo creo que sí que vamos a poder enfrentar este partido con el caudal ofensivo que queremos y defensivo, lógicamente. Un abrazo, Mauricio González de Gente Pasión y Fútbol y de DirecTV. Usted tiene muchos hombres fuertes por fuera, sobre las bandas. Sin embargo, es un técnico al que siempre le ha gustado construir por dentro. Y creo que por momento lo está logrando. ¿Siente que este equipo se puede definir como un equipo más propositivo que directo? ¿O es un equipo que tiene las dos variantes desde su fútbol y cómo va viendo el crecimiento del mismo? Muy buena su pregunta, porque nunca es desde lo que quiere el técnico solamente. O sea, hay una idea que lógicamente, por un gusto. A mí me gusta ver mi equipo de una manera. Mira, pero siempre son los jugadores, la característica de los jugadores, la que marcan después tu camino. Vos en ese camino que trazás, tenés que tener alguna sendita para acá de alternativa, porque tenés jugadores que seguramente van a ser menos aptos a lo que querés, o mucho más aptos a lo que a veces vos no podés construir. A ver, un jugador como Plata, vamos a ponerle nombre y apellido. Un jugador como Plata, a los técnicos, nos da una capacidad que hace saltear otros puentes que tenés que tener en el juego. No los necesitas, porque esa velocidad hace que vos saltees esos puentes que construiste acá en el lateral para llegar al medio, en el medio atrajiste para jugar atrás de línea. Con Plata muchas veces no necesitas eso. Pero también se amolda eso, Plata, porque esperando a que reciban en esa zona intermedia o en esos cuadrados que son importantísimos, él rompe y podemos encontrar el pase ahí. Pero como lo que quise contestarte es eso, justamente nosotros en este equipo tenemos riqueza en la asociación, en el pase, pero también tenemos riqueza en la transición rápida. En dos pases nosotros podemos llegar y hemos llegado al gol de esa manera también. Mario Registro. Sí, señor. Y una cosa creo que de las más importantes que hemos hecho, o de las mejores, es la presión. Nosotros hemos ido en todos los partidos presionantes, hasta que nos pusimos en ventaja. Y lógicamente, porque los momentos de los partidos son diferentes, el rival ya te ataca más, y vos tampoco te vas a regalar a presionar allá al arquero de ellos, como lo hicimos en el partido con América, desde el primer minuto hasta que conseguimos los dos goles, los dos penales. Después no había necesidad de eso, porque lo único que estás haciendo vos es dejando espacios acá para que el rival te empate. O sea, en esto, por eso digo, nunca van primero el gusto o la idea del técnico. Va acompañado fundamentalmente de lo que el jugador exprese como capacidad que tiene, y después en el rendimiento. Ese es el jugador. Profe, ¿le puedo hacer la última? ¿Le puedo hacer el papi? Ah, vale, vale, vale. ¿Le quedó faltando algo ahí? ¿Le quedó faltando? Ya, por eso, Jorge. Profe, José Luis Alarcón de ESPN, un abrazo grande. José Luis. Profe, quisiera preguntarle, básicamente, ya hablamos de las ausencias, ahora de las posibles presencias en el desarrollo de la liga, lo que le pueda aportar a ese modelo de juego que usted está implementando un jugador como André Ricaurte, que maneja mucho más la pelota por el centro, cómo puede romper también la línea Felipe Pardo. Usted ya lo tiene trabajando, ya lo notó haciendo un trabajo a alta intensidad. ¿Qué tanto le puede transformar usted el equipo esos dos nombres pensando en el futuro, Profe? Ah, y esperamos que mucho. Porque como no son nadie igual, pero a ellos ya los tenemos vistos a lo largo de sus carreras, que avalan un rendimiento y una capacidad, esperemos que mucho. Lo que sí, yo, ojalá nos dé el tiempo a nosotros que el equipo siga funcionando de tal manera que nos dé el tiempo para ponerlos al 100% o lo más cercano al 100%, y que no sea por necesidad. Porque por necesidad nada se consigue. Hace mucho tiempo que me enseñaron que cuando uno arriesga por necesidad, pierde por obligación. Entonces, ojalá que a Ricaute, ojalá que a Pardo, ojalá que a Ibargüen mismo lo podamos seguir necesitando, entre comillas, pero sin tanta necesidad, que los expongamos en un momento en que todavía quizás no estén. Y eso aspiro a ser yo. Lógicamente, que como digo siempre, el fútbol no es ideal. Es la mayor realidad de las realidades. Porque aparte te pasa de estar muy muy bien a muy muy mal. Y como no sabemos lo que va a pasar, nadie lo sabe, estamos tratando de prepararlos ahora para que si mañana los precisáramos, estén cercanos a su capacidad. Pero sabemos que no están todavía. Perfecto, profe. Profe, ahora sí. Qué pena. Lo que pasa es que... Usted hace dos turnos. Gracias, profe. Es que hubo una respuesta que me llama la atención, donde, bueno, hay una necesidad enorme de recuperar lo que se perdió, lo que se dejó de ganar de los cuatro puntos e ir a ganar a Montería. Pero esto va encaminado a que todavía hay ecos en lo que pasó en el compromiso anterior. Y ya ustedes, con la cabeza fría, hablando lo que sucedió, profe, a usted le faltó autoridad para que el penal lo cobrara otra persona o pasaron por encima de su autoridad. Se lo pregunto sanamente, profe, porque nosotros que estamos en la tribuna vimos que usted habló con Loaiza y parece ser que mandó la orden de que tenía que ser C3, que es el dueño de la pelota quieta, pero terminó cobrando Brian León precisamente por respaldo de los jugadores. ¿con cabeza fría analizaron la situación? ¿Usted cree que le faltó autoridad o que los mismos jugadores adentro del campo de juego superaron esa misma? Vamos a arrancar por lo de sanamente. En su profesión es difícil porque si no, no haría su profesión. Le estoy reconociendo que usted tiene que ir al hueso en la pregunta. No puede hacerlo sanamente, no puede pasarme por ah, no, para que no le duela. Está bien, pero no es sano. Su pregunta no es sana nunca. Y después aclarando, yo hace mucho tiempo que no ejerzo autoridad en ningún equipo. Trato de no ejercer autoridad. Porque esos que ejercíamos o ejercieron o ejercen autoridad sin convencimiento terminan nada. Yo trato primero de convencer y después de sí saber que estoy en una posición en la cual algunas determinaciones, algunas decisiones son mías. la mayoría son de los jugadores. Mirá lo que te digo. La mayoría en el juego son de los jugadores. Yo creo que de lo que pasó el otro día, que fue lo que hoy hablamos, me voy a basar en algo que siempre digo desde hace muchos años de mi vida desde que me tocó estar perdiendo y perdiendo de verdad. O sea, verdad que no sabía si llegaba a fin de mes o a pagar la cuota de mi hija y tenía que hacer más pizzas y resulta que llovía el sábado y no podía vender las pizzas. Desde ese momento he adoptado que todo es para mejor. ¿Qué es para mejor de lo que pasó el otro día? Desde ahí voy a partir. es que nos pasó en un momento que el error que cometimos porque cometimos un error en la decisión no nos duele lo que nos podría doler en una final en una clasificación para los ocho ahí sí que sería irreversible y es lo que traté de que hicieran hoy los jugadores y que a a la gran voluntad o a la bondad o a la generosidad que demostró el equipo y la unión como grupo que eso sí que es muy bueno a futuro porque vamos a ver entonces que tenemos un equipo que se va a pelear uno por el otro y se va a defender y es lo que normalmente queremos los técnicos le debemos agregar el que la decisión esa decisión tiene que ser racional aparte de emocional y siempre pensar siempre pensar en todas las decisiones de la vida yo les digo hace tiempo ustedes siempre piensen el negocio va a salir mal no es ese que viene y te plantea el amigo y dice mirá vamos a vender todos los días tanto vamos a ganar tanto no pagan impuestos no nunca llueve nunca te cierra la DEAN o sea verdad es todo positivo ese negocio ese negocio ese negocio no existe el negocio va a perder los primeros tres meses entonces yo a ellos les digo y si sale mal entonces la actitud que tuvo el equipo y tuvo todo el grupo de ayudar a un compañero terminó perjudicándolo si nos hubiésemos hecho la pregunta y si sale mal y si sale mal si lo pateaba hace tres porque ojo que se trelo pudo haber errado también ah seguramente le iba a doler menos a todo en la situación y como ya lo hablé con ellos lo estoy diciendo así públicamente mi autoridad entre comillas que yo no trato de ejercerla más que del convencimiento tiene que ver si con la toma de decisiones puntuales el penal lo ataja chunga si está chunga el penal lo patea hace tres si está hace tres y de aquí en adelante creo que lo aprendimos